¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un día más al canal. Hoy seguimos con más de vuestras deliciosas sugerencias. He visto que muchos de vosotros me habéis pedido que haga algo refrescante con sabor a piña colada o piña y coco. Pues ¿qué hay más refrescante que un helado súper cremoso con todo el sabor de ese famoso cóctel tan veraniego? Para este helado no he utilizado nada de colorantes ni saborizantes artificiales. Y aún así os aseguro que sale un helado como los que a mí me gustan, súper rico y muy cremosito. Para que sea un verdadero helado de piña colada le he puesto un poquito de ron. Pero si vosotros queréis que la receta sea apta para todos los públicos podéis omitir el ron y hacer una versión sin alcohol. Espero que os guste la receta y sobre todo que la probéis. Así que si quieres ver cómo se hace pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Vamos a necesitar piña cortada en trocitos, coco en polvo, nata para montar o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa, leche condensada, leche de coco, si no la conseguís la podéis sustituir por yogur de coco y opcionalmente un poquito de ron blanco. Empezamos poniendo el coco en polvo en un bol más grande. Y le añadimos la leche de coco y el ron blanco. Recordad que el ron es totalmente opcional, así que podemos prescindir de él para hacer una versión sin alcohol. Mezclamos bien para hidratar el coco. Este sencillo paso es importante porque el coco en polvo es un ingrediente muy seco. Y si lo añadimos directamente a la mezcla sin hidratarlo previamente no tendrá una textura tan buena dentro del helado. De esta manera lo hidratamos y conseguimos que se ablande. Así estará perfecto cuando disfrutemos de nuestro helado. Lo dejaremos así unos 10 minutos. Y mientras seguimos con la receta. En otro bol ponemos la piña cortada en trocitos y la leche condensada. La leche condensada nos viene muy bien para conseguir que los helados queden con una textura cremosa y que no se hagan hielo. Con la ayuda de una licuadora o batidora de mano lo trituramos todo junto. La piña tiene mucho líquido, por eso veremos que se mezclará fácilmente con la leche condensada. Puedes utilizar piña natural o piña en conserva. En el caso que utilicéis piña en conserva lo mejor es escurrirla bien para que no tengamos un exceso de líquido. Cuando lo tengamos todo bien mezclado lo reservamos unos minutos. Mientras en otro bol vamos a montar la nata o crema para batir. La batimos a velocidad media y en unos 2 o 3 minutos debería estar montada. Recordad que para que la nata monte mejor y más rápido lo mejor es poner las varillas, el bol y la nata en el congelador durante una media hora antes de utilizarlos. Así es mucho más fácil que monte y que quede bien aireada. Hecho esto ya tenemos todo listo para hacer la mezcla. Así que añadimos el coco en polvo que teníamos hidratando en la mezcla de piña y leche condensada. Removemos para que el coco no quede abermazado y se reparta bien. Y ahora añadimos la nata montada a la mezcla. Pero lo vamos a hacer poquito a poco, integrándola con movimientos envolventes. Así no perdemos el aire que tiene la nata montada y conseguiremos una mezcla más cremosa. Lo mejor es hacer este proceso con cariño y un poquito de paciencia. Yo os digo que merece la pena hacerlo así, poquito a poco. Se nota muchísimo en el resultado final del helado. Y otra cosa muy importante, no olvidéis mezclar bien el fondo del bol. Para congelar el helado me viene mejor trasladarlo a este otro recipiente. Como veis, la mezcla queda súper cremosa. Antes de llevarlo a congelar, le ponemos film transparente por encima, asegurándonos de que el film toque la superficie del helado. Así no crea humedad en su interior y no cristaliza la superficie. Ya lo veréis, quedará súper bien. Una vez listo, lo llevamos al congelador un mínimo de 6 horas. Pasado este tiempo, ya tendremos el helado terminado. Y ahora al quitar el papel film, ya podremos ver cómo está de cremosito y que no ha cristalizado nada de nada. También os recomiendo que si veis que al sacarlo del congelador está muy duro, lo dejéis a temperatura ambiente unos 10 minutitos. De este modo será más sencillo crear las bolas de helado para servir sobre una galleta o en una copa. Aunque también os digo que este helado sobre un trocito de brownie caliente está súper 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 rico. Pero bueno, en este caso vamos a darle protagonismo al helado. Así que lo ponemos en una copa junto a una hojita de menta y unos barquillos. Así está perfecto para refrescarnos de una manera deliciosa. Espero que os haya gustado lo fácil que es hacer helado sin necesidad de utilizar máquina heladera. Como veis salen unos helados súper ricos y cremosos. Para mí son perfectos para servir de postre. Sobre todo en las comidas de verano o simplemente para tomar algo frío a media tarde. Espero que lo probéis y me compartáis todas vuestras fotos en Twitter, Instagram o Facebook. Y ya sabes, si te ha gustado el video dale al me gusta y comparte el enlace. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos videos. Nos vemos el próximo martes con otra de vuestras deliciosas sugerencias. Porque ya sabes, en agosto tú decides. Hasta pronto Cupcakers.